¡Hola! ¿Qué tal, revolucionarios? Bienvenidos una vez más a otro gameplay de Super Mario Bros. 3 en el mundo 4 en esta segunda parte. Vamos a entrar con este güey. ¡Una P! ¡Una Pee-Wing! No, no es Pee-Wee. ¡Ah! Nos cayó de sorpresa. Bien. Una estrella. ¡Uy! Vamos al mundo 6. Aquí podemos hacer switches entre el mundo grande y el mundo pequeño. ¡Ahí está! ¡Eh! ¡Una estrella! ¡Ah! No me acordaba de esos bloques. Aquí hacemos el switch. Bien. ¡Ah! Estúpidas tortugas. Bueno, pero obtuvimos una estrella. Eso. Vamos a la casita roja. ¡Eh! Una flor. Utilicemos una estrella, que tenemos muchas. Y de una vez la flor. Mundo 5. Bueno. Esos bullet bills que... ¡Ay! ¡Ay! Que se regresan solos. Eso. Muy bien. ¡Ah! Sí salió. Bien. Y aquí está nuestro traje de tanuki. ¡El osito! O de mapache. No sé qué sea. Parece un oso. Pero los osos no tienen cola. Bueno, de esa manera, ¿no? La peculiaridad de este traje es de que te puedes transformar en estatua las veces que quieras, haciendo hacia abajo y el botón de correr. Así que, bueno. ¡Cinco estrellas más! Digo vidas, no estrellas, vidas. Ah, qué bonito. Qué bonito. Yo sé que salió la casa naipe. Pero no la vamos a ocupar ahorita porque tenemos demasiados ítems. Entonces, no nos conviene. Eso. Nos metemos aquí. Esto ya es un preámbulo para el mundo 7. De hecho. La matamos de una vez. No vaya a ser las de malas. Seguimos subiendo. Bueno, ahí tenemos una vida que podemos llegar a ella haciendo una escalerita. No, no destubas. Eso es. Tres vidas, sí. Vamos a subir por acá cuando tenemos un poco más de vida. Digo, de monedas. ¿Cuál vida? Listo. Este castillito está algo larguito, pero llegamos al final con el jefe. Jefecillo. ¡Ah! Del nivel... ¡Ah! Me quitaron mi tanuki. ¡Ah! Ay, bueno. Lo que podemos hacer es... De hecho, no voy a entrar a la casa naipe porque ya les digo, tenemos demasiados ítems. Y mejor vámonos al final. Lo convirtieron en un Dragonite o algo así. Ah, sí. Pokémon y Mario. Vamos al... A la nave. Y aquí están... Los... Tornillillos. No sé si van a salir o si esas al siguiente. Pero... hay que prepararnos. Por lo menos aquí sale mucho fueguito. Están muy fogosos. En efecto, sí, aquí están los tornillos. Que en el siguiente, en la siguiente nave, van a estar muy... muy presentes estos tornillos aquí. pero... no habrá dónde caer. Si te caes, te caes al... al vacío. O lo que sea que haya abajo. Ah. Sí, una hojita. Que hubiera estado mejor la flor, eh. Con el traljefe. Pero bueno, en fin, ya la agarré. Ya no hay marcha atrás. Esperamos un poco. ¡Ah! No alcancé allá arriba. Creo que la voy a cagar. La... La voy... ¡Ah! Me quema la cola. ¡Ah! ¡Ay! ¡Uy! Estuvo cerca. Se mueve muy lento, ¿no? ¡Ah! La idea sería irnos por allá arriba. Demonios. Ya no alcancé. Seguro me van a quitar la... la colita. ¡Ah! ¡Oh! 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 Fue pura suerte. Tengo que remarcarlo. Aquí tenemos un... cuadrito que nos dará una hojita. Por si la ocupas. ¡Jefe! ¡Ay, güey! ¿Qué le pasó en los ojos a este güey? ¿Tiene algo... ¿Tiene conjuntivitis o algo así? Bueno, pues en fin. en vez de rey parece sultán, ¿no? Ok. Y otra P-Wing. Bien. Y llegamos ahora sí al mundo 5. Aquí ya nos vamos a ir a las nubes y no vamos a viajar, pero... nos vamos a ir a las nubes. Así que aquí llegamos al final de este video. Espero les haya gustado. Muchísimas gracias por suscribirte, darle like, comentar y compartir el video en tus diferentes redes sociales. Recuerda que entre más likes le des a todos los videos, más guapo te pones cada día. Y... yo me despido. Mi nombre es Leon. Te dejo mi Twitter. Y... nos vemos la próxima vez. ¿Sale? Revoluciones de juego. Bye. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!